En el INADE todo está listo para el inicio del primer periodo de cursos 2019, este lunes 7 de enero. Más de 1.800 cursos se impartirán entre los meses de enero a marzo en los 23 centros de todo el país. 740 panameños se certificaron en 6 meses como operadores de equipo pesado, gracias a la inversión en maquinaria para el entrenamiento de campo que hizo la institución. La modernización del INADE no se detiene. Un grupo de instructores de la sede de Tocume iniciaron la capacitación en el uso del nuevo y moderno sistema de gestión educativa SISGED, a través del cual se registrarán las notas de los participantes. El 2018 fue un año de grandes logros para el INADE, ajuste salarial y actualización de instructores, la adquisición de nuevos y modernos equipos de simulación, récord en matrícula, superando los 117.000 personas hasta el mes de noviembre y 728 cursos más que el 2017. Este 2019 lo arrancamos con la transformación y mejora integral de la institución, gracias a la aprobación de un préstamo de 50 millones por el CAF. INADE, una herramienta para la vida.